Y la cantante cubana Albita estrenará su nuevo álbum este viernes como tributo a la música de los años de oro en su natal, Cuba. Así es, Alfredo. Y por su parte, la cubanoamericana que formaba parte de la popular girl band Fifth Harmony comienza su carrera como solista con un nuevo sencillo. Roxana Romero tiene estas noticias en su segmento de entretenimiento. Veamos. Albita Rodríguez estrenará su decimocuarto álbum Big Band este viernes titulado Albita. Las compilaciones destacan el sonido y la esencia de las grandes agrupaciones musicales de Cuba de los años 50, convirtiéndose así en una melodía que recuerda la edad de oro de artistas de la talla de Benny Morey y Machito. Albita habría estudiado meticulosamente los viejos arreglos de las grandes bandas para impregnarse del espíritu de aquella era. Luego lo transfirió a este proyecto y le dio un toque moderno. La banera presenta duetos con Ana Gabriel, Alexandre Pires, Ednita Nazario y Rafael Pollo Brito. La prolífica cantante cubana ha elevado su carrera a nivel internacional con sus sonidos contagiosos que celebran la autenticidad cubana y sus ritmos. Por otra parte, tras abandonar el grupo Fifth Harmony, Camila Cabello ya está trabajando en su primer álbum como solista. En su debut en vivo en televisión como artista solista, la cubana americana subió al escenario del show de Ellen DeGeneres con Machine Gun Kelly para interpretar el sencillo Bad Things, Cosas Malas. El pegadizo tema fue lanzado en octubre, mientras que Cabello todavía formaba parte del Girl Band. El sencillo alcanzó el puesto número cuatro en el Billboard Hot 100 esta semana. Esta es la primera vez que ambos se ubican entre los primeros cinco lugares. Roxana Romero, Martín Noticias.